Música Hey buenas a todos aquí TheZanse comentando de buen rollo y os acordáis de Benny, Benny, el DGTA San Andreas bueno el que haya jugado más se acordará Benny era el típico enganchadito que estaba por ahí por los campos siempre y había una misión en la que iba con un consolador en la mano y los teníamos que matar y aquí como podéis ver está la referencia Benny de Descansan para Benny campeón por al lado pondré fotito por si no os acordáis bien de Benny aunque es pecado no acordarse de Benny y aquí como podéis ver más para delante también pone Rip Benny pues murió Benny, lo mató CJ como todos lo sabemos y Askeelan es una referencia un saludo a todos chavales y de buen rollo Musasus Un saludo a todos chavales en el medio de